¡Gracias! 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 Señor, en piedra de nosotros, o no viviéramos como hermanos, Señor, en piedra de nosotros. Señor, en piedra de nosotros, porque nuestra Padre queda de edad para que seamos una comunidad de vida y afortunados. Señor, en piedra de nosotros, o no viviéramos como hermanos, Señor, en piedra de nosotros, o no viviéramos como hermanos, Señor, en piedra de nosotros. Señor, en piedra de nosotros, o no viviéramos como hermanos, Señor, en piedra de nosotros, o no viviéramos como hermanos, Señor, en piedra de nosotros. Señor, en piedra de nosotros, o no viviéramos como hermanos, Señor, en piedra de nosotros, o no viviéramos como hermanos, Señor, en piedra de nosotros. Señor, en piedra de nosotros, o no viviéramos como hermanos, Señor, en piedra de nosotros. Señor, en piedra de nosotros, o no viviéramos como hermanos, Señor, en piedra de nosotros. Señor, en piedra de nosotros, o no viviéramos como hermanos, Señor, en piedra de nosotros. Señor, en piedra de nosotros, o no viviéramos como hermanos, Señor, en piedra de nosotros. Nuestras manos, hermanos. Cuando guardo tu mar, conmigo te quiero llevar a mi familia, a mis amigos y seguirlos. ¿Por qué? Porque tú eres el amor, porque tu nombre sabe nada, porque jamás me casaré de repetirte. Padre Nuestro, vivimos, Padre Nuestro, yo deseemos, Padre Nuestro, nuestras manos, hermanos. Padre Nuestro, vivimos, Padre Nuestro, mi alma, conmigo te quiero llevar a mi familia. ¡Gracias! 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 ¡Te suplicamos, Señor, que tú que quisiste quedarte en el pan y en tú y en el vino como tu cuerpo y sangre para el alimento de nuestra vida lo recibamos con inmensa alegría por el mismo Jesucristo nuestro Señor está incómoda ella no deja nada ya está mira cuánta flor que los mira que los mira que los mira Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.